Ahí está. Su nombre es Rafael Reyes Tirado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al World Trade Center de Monterrey, de la Ciudad Autónoma de Nuevo León. Gracias, Mirna. Saludos, Alejandra. Y bien, muchas gracias por su presencia, por estar aquí en estos minutos que vamos a platicar rápidamente sobre el marketing digital y vamos a platicar también de la economía de bajo contacto. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar y les voy a compartir aquí en pantalla. Me gustaría que conocieran ustedes cuál es la situación que guarda las MIPIMES, los emprendedores, con el efecto que ha tenido el COVID en la economía de las MIPIMES. Y yo quisiera partir de ahí cuál es el contexto en el que estamos y posteriormente entrar al tema de marketing digital, que lo haremos de la forma más simple, más sencilla. Yo sé que ustedes, muchos tienen algún negocio, son emprendedores. No hablaremos de cuestiones técnicas, sino qué hacer con el marketing digital. Bien, les compartimos. Ahí está. Vamos a partir de esto. Reimaginando los negocios en la economía de bajo contacto, que es el tema con el que vamos a iniciar. Y posteriormente hablamos de marketing digital. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Todos estamos padeciendo los efectos negativos de la pandemia, no solamente en la parte de salud, sino también en la parte económica. No podemos hablar ahorita de alguna receta, de alguna solución que les demos a ustedes para salir adelante. Sin embargo, lo que podemos decir es que cada organización, cada MIPIMES, cada empresa, pues tiene una circunstancia diferente con la cual está afrontando el problema del COVID en la parte económica. Lo que podemos decir es que hay que ver qué estrategia vamos a tener, pensar estratégicamente para la toma de decisiones que tenemos que hacer inmediatamente para poder afrontar el problema de la pandemia. ¿Sí? ¿Qué perspectivas ante la complejidad y la incertidumbre? Bueno, hay que partir que las organizaciones, sus empresas son, hay que visualizarlas como organismos sistémicos. Es decir, están conformadas por diferentes áreas, tendrán la usuaria de ventas, de recepción y que bueno, ahora tendremos que transformar cada una de esas áreas de manera integral. Es decir, no por partes, hay que transformar el negocio de manera completa para poder reacomodarnos a esta nueva realidad, a esta nueva economía, a esta nueva normalidad, como decimos actualmente. Pensar estratégicamente lo que debemos hacer ante esta complejidad. No se trata de hacer un plan, un documento donde vamos a definir nuestra estrategia, sino pensar estratégicamente. ¿Sí? ¿Cuánto va a durar esto? Es complicado decir fechas, decir plazos. Sin embargo, bueno, hay muchas opiniones, muchos análisis sobre, en este sentido. Algunos ven que el problema de la pandemia tendrá una imagen tipo UV, es decir, que va rebotando, subimos un poquito la economía, lo bajamos porque viene otra vez el problema de las infecciones, que puede ser esto de uno a, de medio año a un año, según algunos expertos. Hay otras que le llaman curva de recuperación tipo UV, donde hay una distancia social más prolongada y donde hay estímulos insuficientes y que puede durar de un año y medio. Y la otra es la tipo L, con la que yo coincido más, que es una recuperación no tan pronta. Podemos hablar de prácticamente tres años. Estamos apenas iniciando, ni siquiera la recuperación, estamos apenas asomándonos a los problemas colaterales que ha tenido el COVID, sobre todo en la parte económica. Esta es la curva tipo L, donde iniciamos con el COVID. Por allá en marzo, ustedes recordarán, se da el distanciamiento social, precauciones de higiene, la restricción para viajar. Y bien, todas esas circunstancias que tal vez algunos de ustedes las vivieron. Y por aquí andamos ahorita, aquí por noviembre. Y bueno, si se fijan, pues según la curva de recuperación tipo L, pues estas situaciones empiezan a mitigarse un poco, empiezan a bajar. Y por allá, para no ahondar mucho en la gráfica, pues por el 2022, creemos que no regresaremos a la normalidad, sino que tendremos ya una situación más controlada. En esta curva tipo L o en este gráfico, por ahí en marzo, se supone que podría haber ya una vacuna aprobada que nos permitiera empezar a controlar el problema de la pandemia y que obviamente también eso implica empezar a mejorar la economía de los negocios. Es el momento de adquirir nuevas habilidades, es el momento de buscar cosas diferentes en sus negocios, de emprender cosas diferentes. Esto ya no es igual. Jamás vamos a regresar a la normalidad a la que estábamos viviendo. Entonces, son momentos de cambio, son momentos de liderazgo, son momentos de transformar sus negocios, sus modelos de negocio. Es hora de pasar, estar mucho a la defensiva. Sabemos que las víctimas han afrontado problemas económicos, sobre todo los retos del flujo de efectivo. Entendimos que las víctimas de México, y no solamente las de México, pues también solamente tienen para sobrevivir prácticamente un mes y después tienen problemas para pagar la renta, para pagar la nómina y una serie de compromisos que tienen las víctimas. A la ofensiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reimaginar nuestros modelos de negocio. ¿Cómo los vamos a adaptar a la nueva normalidad? Y en esa parte, pues es la transformación digital de las empresas. Eso lo haremos un poquito más adelante. Y el objetivo final es hacer todas las ventas posibles para seguir creciendo o incluso solamente sobrevivir. Las crisis nos llevan a ser más creativos. La imaginación, ustedes saben, no tiene límites. Y son momentos de reimaginar cosas. Son momentos de ver más allá y ver las posibilidades y oportunidades que también nos da el COVID en las empresas. Hay empresas que murieron por el COVID, está claro. Hay empresas que el COVID la salvó. Son mis pymes que se adaptaron rápidamente a la nueva normalidad. Hay empresas que estaban mal y con el COVID ahora están bien. Y hay unas que están mejor. Todo depende de la visión del líder, de la empresa, del emprendedor, del dueño del negocio. Sí. La imaginación nos tiene que sacar de esta zona de confort que podemos caer y solamente estar quejándonos de qué va a suceder. Estamos mal. ¿Cuándo termina eso? Creo que la imaginación es lo que nos va a ayudar. Es una herramienta que tenemos incorporada en nuestro cerebro y que es lo que nos va a ayudar a salir de esto. Estamos en una economía en recesión y bajo contacto. ¿Por qué la llamamos en recesión? Estamos en una situación económica complicada, que estamos pasando a un proceso de depresión económica. Creo que los efectos de la recesión y de la pandemia económica, como lo digo yo, apenas empezamos a verlos. Creo que a finales de este año y principios del otro veremos los estragos que ha tenido la pandemia desde el punto de vista económico. Empezaremos con problemas de carteras vencidas, gente que debía en el banco, un coche que había sacado, etcétera. Y estamos en una economía de bajo contacto. Obviamente, por las restricciones impuestas por los gobiernos locales a nivel federal, pues es complicado. A veces ir a hacer alguna compra, hacer alguna transacción, hacer algo, ir a comer, algún restaurante. Porque no está permitido por estas restricciones. Por eso se le llama economía de bajo contacto. ¿Sí? Loop Touch Economy. El Loop Touch Economy se refiere a la forma en que las empresas de todo el mundo, de todo el mundo se han visto obligadas a operar para tener éxito. Y bueno, son aquí la imaginación de cada empresa, cómo seguir vendiendo a pesar de estas restricciones de bajo contacto. ¿Sí? Para mitigar los riesgos para la salud de las empresas, se ven obligadas a adaptarse a las nuevas políticas de los gobiernos. No tener, tener bajas interacciones con los clientes, regiones limitadas, etcétera. Hay cambios muy importantes en el consumidor. Eso para ustedes no deben de perderlo de vista. El consumidor ya no compra lo mismo que lo hacía en enero, lo hacía en febrero. Compra de manera diferente. Dejará de consumir algunos productos y consumirá otros productos. Y tenemos que tener mucho cuidado a esas señales que da el mercado de los nuevos comportamientos de consumo. Paga de manera diferente. Quiere las cosas de manera diferente. Compra de manera diferente con esa economía de bajo contacto. Los expertos, como ya lo comentaba, en el gráfico tipo L, suponen que el COVID fuera directamente en la economía hasta finales de 2021. O sea, seguiremos con esto todavía por algunos, más de un año, bueno, enfrentando esta situación. Las empresas que logren sobrevivir a la pandemia de COVID serán aquellas que modifiquen sus modelos de negocio y adaptarlos a nueva normalidad. Eso es lo que son las empresas que seguirán adelante, que sobrevivirán, aquellas que tienen la capacidad de adaptación a estos nuevos comportamientos del mercado, a esta economía de bajo contacto. Algunos cambios esperados. Bueno, sabemos que hay por parte del mercado mucha desconfianza sobre los productos, sobre los empaques, al contacto físico. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué otro cambio importante es el desempleo sin precedentes esta situación que estamos viviendo a nivel mundial? Nuevas habilidades, vía remota, como lo que estamos haciendo en estos momentos. Los consumidores con certificación de inmunidad, incluso se llega a decir que para, en algún momento, para obtener algún trámite con una visa, posteriormente tendremos que comprobar que estamos vacunados. En fin, son cambios drásticos en los que estamos enfrentándonos y que todavía no vemos la luz del túnel. Bueno, viendo un poquito más rápido, es una sociedad que vive con mayor ansiedad, problemas de depresión, que incluso son hasta oportunidades de negocio, son espacios blancos que podemos nosotros atender. Hay más tensión en cuestiones de demandas, por la cuestión de despidos. En fin, son muchos los cambios que estamos enfrentándonos y que tenemos que tener conciencia de que todo cambió y en ese sentido podemos nosotros, bueno, sobrevivir con nuestras empresas. En esta economía de bajo contacto, ustedes saben, viajar es complicado, ya se ven modelos de cómo evitar el contacto entre los pasajeros, en cómo ir a un restaurante, la parte del entretenimiento, cómo es el teatro, es el cine. Ustedes saben que están sufriendo estragos muy complicados, están trabajando prácticamente el 30% y algunas de las empresas, pues ya prácticamente están cerrando algunas de sus sucursales, ¿sí? El impacto que han tenido en los ingresos en el 2020, bueno, los que han tenido un leve aumento son aquellos que han adoptado estrategias de comercio electrónico, son los que rápidamente entendieron que tendrían que incorporar las tecnologías a su modelo de negocio y son los que han tenido un cierto aumento o al menos han mantenido sus ventas, ¿sí? El e-commerce, el comercio electrónico, pues no es, no es un modelo nuevo, prácticamente tiene muchos años, pero que las MIPIMES se han tardado en adoptar y que ahora con la pandemia, pues prácticamente no quedó de otra más que adoptar el e-commerce a sus modelos de negocio. En este gráfico quisiera que ustedes vieran que más de un tercio de las personas nunca habían comprado en línea, ¿sí? Y también los consumidores tuvieron que adaptarse a esta modalidad de comprar de manera electrónica. Y este tercio, el 25% de esas personas ahora compran en línea, o sea, y seguirán comprando en línea. Creo que cambiaron los hábitos para comprar y para vender productos. Hay que repensar un nuevo modelo de negocio para ustedes y creemos que algún momento va a pasar todo esto. Y me gusta terminar esta parte, apenas que estamos iniciando de la plática, con esta frase que, y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado usar con vida. No. Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma que penetró en ella. Creemos que vamos a salir adelante, vamos a entrar a una nueva etapa a la humanidad y también la economía. Voy a cambiar las diapositivas, voy a dejar de compartir esta y entraremos con otra para entrar de lleno a lo que es el marketing digital. Y bueno, para mí era importante ver el contexto en el cual estamos inmersos ahorita. Y en fin, creo que con esto ya entendemos a qué nos estamos enfrentando, qué pasó con la pandemia de nuestros negocios. Y el marketing digital, bueno, cobra relevancia en estos momentos como herramienta que nos permite de alguna manera ayudarnos a sobrevivir en estos momentos de depresión económica, ¿sí? Actualmente vivimos en un mundo digital, todo es digital en nuestras vidas. Ustedes saben, su dinero es digital, su música es digital, sus fotografías son digitales, su entretenimiento es digital. Vivimos en un mundo digital y ahora más que nunca esto cobra mayor importancia, ¿sí? Ahora podemos estudiar cualquier carrera, cualquier posgrado, cualquier curso, independientemente de qué parte del mundo estés. Vivimos en un mundo ahora sí totalmente globalizado, ¿sí? Podemos estudiar una licenciatura de la mejor universidad de Europa, podemos comprar cualquier producto de cualquier parte del mundo y podemos vender también cualquier producto a cualquier parte del mundo. Creo que son situaciones que nos está dejando de ver la pandemia como oportunidades de negocio, de crecer, no solamente tener un mercado regional, un mercado local. Estamos ahora con la oportunidad de vender cualquier cosa o de comprar cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Todo está a un clic de distancia. Todo lo traen ustedes en un dispositivo en su mano. En este dispositivo pueden hacer negocios, pueden estudiar, pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Este mundo digital en el cual estamos inmersos y que todos los días nosotros pasamos muchas horas frente a un dispositivo, nada más para que tengan una idea, en un minuto en Google se hacen prácticamente más de 4.5 millones de búsquedas. Este es el mundo digital. Hay quien dice, si no estás en Google, pues no existes. Esa información que genera esta empresa es realmente increíblemente extensa, es increíblemente productiva para nosotros. Se estima que un contenido de una semana de periódicos de New York Times contiene más información de lo que una persona puede haber leído en su vida en el siglo XVIII. Estamos con tanta información, con tantas cosas que podemos acceder a través de las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué pasa en Internet en un minuto? Vean ustedes este gráfico. Hay 188 millones de correos enviados en un solo minuto. Hay 18 millones y en mil mensajes enviados. Hay más de 4 millones y 800 mil GIFs realizados y vemos más de 4 millones y 300 mil videos. Ya hablamos también de las búsquedas en Internet. Es increíble todo lo que pasa en un minuto en la Internet. Para el 2020, compañeros, esto se va a exponenciar todavía más. Estos datos son del 2019. ¿Por qué no tenemos los 2020? Pues porque todavía no podemos contabilizar estos cambios tan dramáticos que hemos tenido en este año. Pero se estima que 40 veces más esto va a crecer. ¿Sí? Vivimos tiempos exponenciales. Sobre todo el 2020 es totalmente disruptivo. Estamos viviendo tiempos de cambio muy fuertes. Estamos viviendo cambios en la humanidad, en la tecnología, en los modelos de negocio, en prácticamente todos los ámbitos de la vida de las personas. ¿Sí? Ya decíamos que el COVID nos impactó a nuestros negocios, que el COVID impactó a nuestro ecosistema digital. ¿Y qué pasaba antes del COVID? Bueno, en términos de tecnologías digitales, el consumidor no solamente hacía búsquedas para buscar alguna información, resolver algún problema, ver algún producto, ver algún servicio, buscar algún lugar, algún tutorial. Todo lo importante está en Internet, como ya lo vimos con esta plataforma de Google. Google y aquellos que no estén, no existen para el mercado. ¿Sí? Sabemos que esto nos tomó por sorpresa. Muchos negocios no estaban listos para enfrentar los estragos de la pandemia desde el punto de vista económico. Y un gran número de negocios, sobre todo las micro y pequeñas empresas, pues no estaban incorporando las estrategias digitales, las tecnologías de la información. Eran modelos de negocio y siguen siendo modelos de negocio muy tradicionales, porque las microempresas, como ustedes saben, son empresas familiares y que tienen gran resistencia a cambiar, a incorporar las tecnologías. ¿Sí? Sus ventas estaban centradas en un modelo de punto de venta. Es decir, querías comprar algo, tenías que ir a su empresa. ¿Sí? No estábamos preparados. ¿Sí? Sin embargo, creo que es el momento, a pesar de que nos tardamos mucho en incorporar el marketing digital a estos negocios, pues es el momento de hacerlo obligadamente. ¿Sí? ¿Cómo podemos sobrevivir si no puedo abrir mi negocio? Que es la economía de bajo contacto. ¿Sí? Y para muchos la respuesta fue el internet. ¿Sí? El marketing digital, que muchas, mis pymes, no las, como les decía, no las tenían incorporadas a su modelo de negocio, pues ahora tendrán que tenerlas en cuenta, incorporarlas inmediatamente como una herramienta muy útil para poder salir adelante. ¿Sí? Muchos, mis pymes empezaron a abrir páginas de internet, sus redes sociales. Pero la verdad, no estábamos preparados para hacer eso como empresarios y como emprendedores. No teníamos estrategia, lo hacíamos de manera personal, no buscamos profesionales en marketing digital y bueno, las cosas a veces no salieron bien. Algunos sí lo hicieron correctamente, contrataron a alguna empresa que les ayudara a incorporar el marketing digital a su modelo de negocio. Aquí, por ejemplo, en Durango, muchas empresas que en los primeros días cerraron, ya negocios muy tradicionales, cambiaron rápidamente estas tecnologías, estas estrategias digitales. Conozco algunas que ahora venden más que antes con el marketing digital. Fue complicado porque son resistencias al cambio, sobre todo cuando el padre de familia es el dueño de la empresa y que no entiende las tecnologías o no confía en ellas. Sin embargo, bueno, son los que se avivaron rápidamente, se adaptaron también de manera pronta al cambio. El marketing digital, ustedes saben, es hacer negocios, vamos a ponerlo de una manera muy simple, la definición, a través de una plataforma que es el Internet. Oprar y vender a través de la plataforma de la Internet. Es una estrategia muy poderosa, no es nueva, pero ahora la tenemos que adoptar rápidamente para ver de qué manera salimos de esto, de qué manera seguimos creciendo y de qué manera podemos seguir vendiendo. La clave está en que ustedes entiendan cómo funciona el marketing digital. No es una plática para ver cuestiones técnicas, pero que sí ustedes como emprendedores, como empresarios, dueños de pequeñas empresas, al menos sepan cómo funciona el marketing digital. Y mi consejo es, bueno, que se acerquen con un profesional al marketing digital para que les haga una propuesta que tenga, que resuelva la situación de la naturaleza de su negocio. Hay que entenderlo. ¿Qué hay que entender del marketing digital? Pues hay unos conceptos básicos que todos tenemos que tener en cuenta. Sobre todo, el Internet no es vender por vender en estos tiempos. Todo esto, como yo les decía, ya cambió. No es vender lo producido. Ahora los clientes buscan otras cosas. El marketing es emocional, señores. El marketing se trata de enamorar al cliente. No solamente venderle un producto. El cliente requiere ahora más de apapacho. El cliente ahora requiere de un cortejo de parte de su marca, de parte de su negocio, para que pueda tener un enganche con su empresa. Lo importante es que sus sitios, sus páginas, en su estrategia de marketing, generen ustedes contenidos que le interesen a su mercado. Los contenidos son más importantes que las plataformas. Llámese un sitio web, llámese una red social. Todos sabemos que ahora los clientes están más empoderados. Los clientes son muy capacitados actualmente. Saben mucho de los productos. ¿Y por qué lo saben? Pues precisamente por el Internet. Tienen la oportunidad de cambiar, de investigar, comparar precios, comparar calidad, comparar muchas cosas. Y saben muchísimo de los productos, más que antes. Y esto es un reto para las BIPINES. ¿Cómo satisfacer a ese cliente tan empoderado, ese cliente con tanto conocimiento sobre los productos? En nuestros modelos de negocio, ahora con el marketing digital, es un modelo donde las marcas platican con sus clientes o con su target. Es un marketing direccional. Es decir, es en dos sentidos. Si algún cliente entra a su página, pues puede platicar con ustedes, puede mandar una pregunta y ustedes tendrán que contestarle. Es de manera prácticamente inmediata. Es una estrategia o un modelo en tiempo real. El marketing digital permite esa conexión entre su negocio y sus clientes. Es decir, interactuar. No es como en los modelos anteriores donde el cliente, pues, veía un folleto, veía publicidad y no tenía manera de preguntar algo, de interactuar con la marca. Ahora es todo lo contrario. Es una interacción direccional en dos sentidos. En el marketing digital, pues, una clave es la inmediatez para contestar las preguntas de los clientes, de darle un servicio inmediato. Ustedes seguramente han entrado a alguna página, han preguntado algo y si no les contestan, inmediatamente pierden el interés por esa empresa o por esa marca. La inmediatez es clave para que ustedes tengan éxito con su marketing digital. ¿Sí? En esta economía de bajo contacto, pues, tu centro de negocio va a ser tu sitio web o tu tienda en línea. No se trata que olviden su punto de venta físico. Se trata de que incorporen también una tienda virtual. No se trata de decir ya no hay forma de vender físicamente. No, no es tan radical. Creo yo que nomás lo que deben es incorporar esas estrategias de marketing digital. Su centro de negocio es su sitio web, no son las redes sociales. Las redes sociales le sirven para llevar tráfico a su sitio web. Una página debe convertirse en un negocio de muchas visitas por sus clientes. No es un folleto donde pongan fotos bonitas de sus productos, sino es una sala donde entran y salen sus clientes que preguntan cosas, que interactúan, que checan, que revisan su negocio a través de un sitio web. Lo importante en un sitio web no es que como les decía vean sus fotos, sino que tengan conversiones. Es decir, no solamente que visiten, sino que también interactúen, que los dejen de esas conversiones como decimos en marketing digital, que llenen formularios los clientes, que hagan la compra sobre todo, que interactúen con ustedes. Es lo más importante en un sitio web. ¿Sí? No se trata de buscar solamente fans, sino clientes potenciales y que todos se convierten en ventas. ¿Sí? Obviamente tiene un costo el marketing digital, hacer publicidad a través de estas herramientas. Hay que invertir y cada empresa pues tendrá un presupuesto dentro de su plan de marketing. ¿De cuánto tienen que invertir en internet, en publicidad, en redes sociales, en Google, en Facebook? No sé, según la estrategia que a ustedes les sea más conveniente como negocio. ¿Sí? La constancia en estar publicando, en estar refrescando su negocio, sus sitios, sus redes, es de suma importancia que se mantenga prácticamente al día y todos los días con algo, con algo nuevo. ¿Sí? Para esto pues hay que tener una estrategia de cómo vamos a impulsionar el marketing digital. Las estrategias son antes que las tácticas. A veces pasa que las victimes primero van a hacer la táctica y luego van a hacer la estrategia. Yo les recomiendo que se acerquen con algún profesional del marketing digital que les ayude a hacer esa estrategia y cómo la van a incorporar a su modelo de negocio. ¿Sí? Y en esa estrategia tenemos que replantear el modelo, o rescatar su propuesta de valor que es lo que llamamos diferenciación de su modelo o su propuesta de valor como lo quieran ustedes entender de mejor forma y cómo lo podemos definir. ¿Por qué me van a comparar a mí y no al otro? ¿Por qué me van a comparar a mí y no al de la esquina? Eso es diferenciar su propuesta de valor. Los clientes ahora buscan cosas diferentes, atención diferente, productos diferentes, buscan entrega diferente, no sé, los modelos ahora tienen que replantearse, buscar otra propuesta de valor o mejorar la que ya teníamos. ¿Sí? O prácticamente si no la encuentran, hacer otra propuesta de valor. ¿Sí? Me gusta mucho esta frase de Schultz, que es el dueño de Starbucks, ustedes conocen, y él más que nadie encontró un modelo diferenciador de cómo tomamos café y esta frase me encanta, dice, porque eres distinto de los demás y te amaré toda la vida. Creo que es lo que tenemos que ofrecer ahora más que nunca, cosas diferentes, diferenciadas y con propuestas de valor renovadas a este nuevo mercado que cambió plásticamente en su forma de comprar, en sus gustos, en sus hábitos, etcétera. ¿Sí? En la audiencia digital o nuestros clientes hay que tenerlos bien claros quiénes son nuestros clientes. Hay veces nos equivocamos y no sabemos quiénes son nuestros clientes. Es cuando todas las estrategias de marketing que nosotros implementamos están dirigidas a un segmento que no es el nuestro y eso es muy común y en marketing digital es prácticamente lo mismo. Hay que identificar bien quiénes son nuestros clientes. ¿Sí? Para nosotros tener la estrategia adecuada para esos, para ese segmento por clase económica, por gustos, por hábitos, por sexo, por edades. Hay que tener bien definido, definido quién es nuestra audiencia digital. Ahora en marketing digital hablamos más de audiencia que de segmentos. Es algo que, bueno, sería cuestión de otro tema, pero hay que tener bien claro quiénes son nuestros clientes. ¿Sí? La marca o el, el, el branding de nuestro negocio, recuerden que la marca o la imagen de ustedes es la carta de presentación. ¿Sí? Y la carta de presentación es lo que usted, que la gente ve de nosotros en la marca y la marca es de suma importancia construirla de una manera responsable y de una manera que esa marca penetre a la conciencia de los consumidores, que esté presente cuando requiera solucionar un problema o tenga una necesidad que esa marca llegue a la mente del consumidor. Y ahora más que nunca las marcas deben de generar confianza por todo lo que estamos pasando por la higiene, por el COVID y debemos de proyectar esa comunicación de confianza a nuestros clientes. Ahora el mercado es más receloso de, de las marcas. A veces no confía en la forma de pago, no confía en que te llegue el producto, en la higiene de los productos. Y yo recomiendo mucho en sus, no solamente en sus puntos de venta físicos, sino también en, en sus sitios, en sus redes sociales, pues tener una comunicación asertiva, positiva, estar tratando también de coadyuvar con el, dando mensajes sobre medidas de seguridad del COVID que tiene su negocio, aprovechar todos los canales para ofrecer esta información, utilizar todas las herramientas que nos permite el marketing digital, infografías, video, imagen, sonidos, etcétera. Hay que generar confianza en los clientes antes que en las ventas. En estos momentos la confianza hay que reforzarla en el, en el mercado. Sí. Hemos hablado mucho del modelo de negocio y es el momento de que ustedes estén pensando en qué podemos hacer con su modelo tradicional, qué podemos mejorar en ese modelo de negocio, qué podemos cambiar o si simplemente tenemos que dedicarnos a hacer otra cosa. ¿Sí? Recuerden que lo que decía Darwin no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que se adapta más rápido. Es lo mismo para los negocios. El que se adapte, adapte más rápido a la nueva normalidad, a la nueva economía, son los que vamos a sobrevivir. Eso hay que tenerlo claro. hay que inmediatamente tratar de entender qué pasó y adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿Sí? Hay que reinventarse, hay que reimaginar cómo será nuestro negocio a partir de hoy. No hay que esperar. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo son los nuevos mercados? Hay que reimaginar cómo vamos a estar ya en el 2021, en el 2022 con esta nueva estrategia de negocio que tenemos que estar prácticamente pensando y ejecutando de manera pronta, de manera más rápida posible. ¿Sí? Recuerden, si su empresa no es la disruptora, no la que está cambiando, va a ser la que va a ser disruptida por otros más grandes, otros que se entendieron, otros que se adaptaron rápido y son los que nos van a dejar fuera del mercado. ¿Sí? Entonces, el que no se adapte rápido, el que no cambie se va a morir. Así de sencillo. Entonces, hay que entender todo este tipo de situaciones para seguir adelante. Su sitio web es su oficina de hoy en adelante. Es su oficina digital donde ustedes harán todas sus transacciones comerciales. Es su centro en el cual les va a permitir hacer estrategias de bajo contacto para vender. Es un mejor aparador de productos. Llegamos ahora a más personas a través de la del marketing digital. Ahora no, antes solamente llegábamos a los que llegábamos a los que iban a nuestro punto de venta. Ahora tenemos un mercado enorme de personas que pueden ver lo que nosotros ofrecemos con nuestra propuesta de valor. ¿Qué tenemos que considerar dentro de un sitio web? Bueno, pues tener formularios, tener avisos de privacidad que le permitan al usuario tener confianza, contacto. El mensaje de COVID en estos tiempos es bueno, que es una empresa socialmente responsable, etc. Pues tener un blog, una imagen corporativa, nuestra marca, que esté siempre presente en nuestro sitio. ¿Sí? ¿Qué consideraciones técnicas ustedes deben de tener para hacer su sitio, para hacer e-commerce? Pues una estructura fácil para el consumidor de navegar, que nos permita casi de manera intuitiva buscar y encontrar cosas en la tienda virtual. ¿Sí? Tener un diseño para cualquier dispositivo, no solamente la página, que también puedan desde un dispositivo móvil, desde una tablet, poder acceder a su tienda virtual. ¿Sí? Tener textos inteligentes que nos permitan búsquedas con nuestros clientes a través de Google y nos encuentren fácilmente. Imágenes optimizadas, bien hechas, videos también optimizados, cortos. Acuérdense que ahora el consumidor busca microvideos, no tiene mucho tiempo para ver videos largos. En fin, creo yo que estas consideraciones las deben ustedes como emprendedores, pero que seguramente un experto que contraten pues debe atender estas sugerencias que les comparto a ustedes. ¿Qué redes sociales deben utilizar ustedes? Bueno, todo depende de su negocio, todo depende de su segmento de mercado. aquí sería difícil decirles cuál, pero tendría que conocer el giro de cada uno de ustedes, pero ¿qué redes son las que debemos tener en cuenta? Las redes sociales, recuerden que es la que les va a llevar el tráfico a su sitio web, a sus tiendas virtuales. Las redes sociales va a ayudar a interactuar con sus clientes, a tener un diálogo, una plática, una comunicación, informarles sobre lo que están haciendo. ellos expresar algunas dudas, comentarios. Las redes sociales nos ayudan a posicionar la marca en el mercado. Y también nos ayudan para compartir contenidos que nos permitan enamorar a nuestros clientes, de generar información que es de interés para nuestros clientes. Y sobre todo, para fidelizar nuestro mercado con nuestra tienda, con nuestra marca. Sí. Que red social debemos utilizar, como les decía, depende del tipo de negocio y de los clientes que queremos llegar. Sí. Las más populares para negocios B2C o de B2C, Business a Consumidor, pues un Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, que ahora está por ahí también. Y de negocio a negocio, la más popular pues es LinkedIn que es una red social muy profesional y nos permite hacer interacciones con otras de empresa a empresa. Sí. Ustedes saben que Facebook es una de las redes sociales más populares, tal vez la, es la más utilizada a nivel mundial y es una red social donde es utilizada no solamente para negocios, lo utilizamos de manera personal como amigos, las familias como un hobby también lo hacemos, pero también tiene una parte profesional para hacer negocios donde podemos interactuar a la red más grande de usuarios de esta aplicación, de esta red social. Es ideal para hacer negocios de empresa a consumidor y nos ayuda mucho sobre todo para aquellas negocios que están orientadas en su modelo a la salud, a los alimentos, a la higiene, a la belleza, al detenimiento, a la educación, a las mascotas, en fin, tiene muchas bondades el Facebook. El Instagram también es utilizada de manera personal, nos ayuda mucho a generar videos de nuestro negocio, es una red social que utiliza mucho los milenials y que también es ideal para hacer transacciones comerciales entre empresa y directamente con el consumidor. ¿Qué categorías podemos aquí aprovechar con esta red social? Bueno, aquí es de mucha fotografía el Instagram y nos ayuda mucho para la gente que está en bienes y raíces, los inmuebles, alimentos, belleza, entretenimiento, también para la educación, mascotas y hogar y que sobre todo que ahora Instagram pues está ligada a Facebook por lo que lo recomendable es usarlas por separado si no son a veces las mismas audiencias. Twitter, bueno, es una red social dicen que son para gente más preparada donde los contenidos son más valiosos pero también tiene como requisito saber dar un comunicado en pocas palabras en pocos caracteres ¿Sí? Y nos ayuda mucho también en negocios de educación, tecnología, noticias, salud, belleza, etcétera. ¿Sí? YouTube otra red social que ha crecido muchísimo y que genera gran tráfico para algún tipo de negocios. Aquí sí es recomendable para aquellos giros de negocios que son de empresa a consumidor y entre negocios de empresa a empresa, B2B. ¿Sí? Y también nos ayuda en categorías como la educación, tecnología, alimentos, belleza, entretenimiento, los influencers tienen una plataforma ideal para darse a conocer. ¿Sí? Ingenit, bueno, es una red muy profesional donde, muy formal, donde interactúan personas con su expertise en profesión y también nos ayuda mucho a generar interacciones comerciales entre empresas, más que entre empresa y consumidor. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta como recomendación? Tener buenas fotos en cualquiera de las redes sociales, muy optimizadas, no solamente en las que publiquemos para comunicar nuestro producto o servicio, nuestros banners, también con buena resolución, crear un plan de contenidos semanal que le dé vida a nuestra red social, que le dé valor y que prácticamente esté al día renovada con publicaciones nuevas. se recomienda un post al menos diario en una de las redes sociales para mantener el interés de nuestra audiencia. ¿Sí? Hacer mucho video y live son formatos muy solicitados actualmente, lo que nos ayuda también bastante la constancia en las redes sociales y contestar con inmediatez las inquietudes de nuestro mercado. usar imágenes de las medidas adecuadas para que tengan calidad en nuestro comunicado visual. ¿Sí? Si piden informes de nuestros productos, contestar con la rapidez que es necesaria para mantener la confianza de nuestros clientes. ¿Sí? ¿De qué tamaño es el mercado que tenemos? Bueno, en 2019 teníamos de 4 mil millones de internautas en gente conectada a internet y esto es un potencial de gente que tenemos por ahí que nos puede ser útil para nuestros productos o servicios. ¿Sí? En México los usuarios de internet no los tenemos al 2020. La institución que mide el comportamiento de los usuarios de internet es la Asociación Mexicana de Internet que les recomiendo que entren. Van a encontrar infografías muy interesantes para entender el comportamiento de los de la gente que está conectada en México. ¿Sí? Y bueno, como pueden ver los datos que tenemos aquí en esta infografía pues está creciendo muchísimo la internet y la conexión en los usuarios de México. ¿Cómo es el comportamiento del usuario digital mexicano? Bueno, ustedes saben, millones de personas utilizan la internet, las redes sociales, los foros, páginas de compra. Sin embargo, el concepto de usuario digital va más allá ya que se define de acuerdo a las actividades que realiza por sus gustos, sus hábitos de compra, por sus preferencias, etcétera. Y que es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué pasa en México con los usuarios de internet? En fin, muchos de los problemas que tienen los usuarios es que es su conexión que es lenta. ¿Sí? Sigue siendo muy caro la internet en México tener acceso a conectarse. Destacan que los internautas tienen pues al menos cinco años de uso. ¿Sí? En fin, son datos que deben ustedes ver por ahí en la Asociación Mexicana de Internet. ¿En qué momento se conecta el usuario mexicano? Pues pueden ver ustedes en el transcurso de un día cómo se van conectando desde las de 6 a 9 horas a 75 por ciento y va aumentando y ustedes ven claramente estos comportamientos de los usuarios que si ustedes los saben interpretar lo van a ser de gran utilidad para hacer sus estrategias de marketing. ¿Sí? La mayoría de los mexicanos se conecta con el smartphone. Antes era la laptop pero ya pasó a más a desuso el smartphone. Ustedes saben vivimos con este dispositivo en la mano. Si no lo tenemos en nuestra posesión cuando nos vamos a la oficina pensamos que dejamos la mitad de nuestro cuerpo en la casa. Es una extensión prácticamente ya de nosotros. El smartphone traemos nuestra oficina traemos nuestro negocio traemos prácticamente todo ahí y es una de las herramientas con las que se conecta el mexicano. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasamos en la Internet? Sí, pues prácticamente en Internet pues casi más de ocho horas conectados en promedio. En televisión que antes era el medio que más pasábamos dedicábamos tiempo al entretenimiento dos horas quedó ahora. ¿Sí? Este y recuerden que estos datos son del 2019 esto ya cambió seguramente el tiempo que pasamos usando la Internet es mucho más mucho más tiempo y es obvio ahora tenemos pasamos más tiempo en casa tenemos nuestros hijos conectados a Internet para ver sus clases para consultar información que requieren otros también para hacer home office entonces el tiempo que pasamos a la Internet ahora en el 2020 es muy diferente al que estamos viendo hoy. ¿Cuándo vamos a saber esto? Pues a final de año todo lo que se modificó el hábito del usuario de Internet. Aquí en este gráfico vemos cómo exponencialmente fue creciendo los usuarios de Internet de México hasta llegar a la cantidad que vimos al principio pero es un aumento exponencial cada vez tenemos más usuarios de Internet ¿Quién se conecta a Internet? Se conectan más las mujeres el 51% son mujeres y el 49% son varones de qué exacto social bueno los que más se conectan son del medio bajo recordé una nota de ayer de la mañanera meterme en problemas de política que era la clase alta pues no es la clase media baja la que se conecta más a Internet y luego le sigue la clase media y después le sigue la clase baja y por último la clase alta es la que menos se conecta a Internet ¿Sí? Por edades de 25 a 34 años son los que más se conectan a Internet y este 18 a 24 le sigue hacia abajo y luego de 35 a 44 años 14% y de 45 a 54 años que eran los que menos se conectaban ahora son grupos que van creciendo la gente de los Generación X los Baby Boomers están ahora incorporando un aprendizaje de las tecnologías de las redes sociales de las páginas de compras etcétera y están pasando ahora más tiempo en Internet ¿Sí? ¿Qué hacemos los mexicanos conectados a Internet? Sobre todo mandar mensajes instantáneos es lo que más hacemos mandar emails búsqueda de información y sobre todo acceder a redes sociales dedicamos mucho tiempo al Internet en esto voy un poquito rápido Mirna pero para estar en tiempo ¿Sí? Las compras las compras en línea obviamente el 2020 va a crecer muchísimo las compras en línea ustedes saben ahora ustedes pagan sus servicios de teléfono servicios de luz de agua pueden pagar sus adeudos de tiendas departamentales a través de aplicaciones y hemos adoptado un nuevo hábito de tu go de comprar cosas por Internet y que nos lo llevan a nuestras casas ¿Sí? ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, en el 2019 ya decíamos que era más práctico que comprar por la Internet pues ofrecía algunas ventajas en descuentos ¿Sí? y que te ofrecen más múltiples opciones de formas de pago puedes hacerlo también de una manera muy cómoda confiable que antes era un problema para el e-commerce la confiabilidad de tus datos personales hay algunos segmentos todavía que seguramente esto cambiará para este año preferían todavía ir a la tienda no tenían adaptado las redes sociales ni las tecnologías les parecía que a través de un sitio no podían ver todo lo que se ofrece hay gente que le gusta todavía tocar el producto compararlo de manera de su textura etcétera pero en fin creo que todas estas cosas también están cambiando ¿Sí? La movilidad ahora la gente utiliza mala tarjeta de crédito el 48% consideran que es más es seguro es más sencillo y que es la mejor forma y más práctica de hacer transacciones hay otra parte del usuario mexicano que lo hace la tarjeta de débito también es sencilla es segura está respaldada por una institución financiera que te puede solventar alguna situación de hackeo pero también hay gente que piensa que no es segura que es el el 24% en las tarjetas de débito y el 8% en las tarjetas de crédito todavía hay una gran cantidad de personas que les gusta hacerlo en efectivo que ahora pues también el dinero como les decía al inicio se ha hecho digital creo que el circulante cada vez tendrá será menor en los próximos años las transacciones van a ser todavía más digitales algunos utilizamos intermediarios de pago a través de algunas empresas que en el cual podemos nosotros dar nuestros datos y bajo entrega segura nos pueden entregar el producto también las tarjetas de apagada están subiendo muchísimo para adquirir algunos servicios de entretenimiento y para comprar productos en algunas tiendas virtuales como Amazon como Mercado Libre eBay etcétera si el comportamiento de las compras en línea por estado curiosamente me fijé en Monterrey no tiene mucho movimiento no lo encuentro por aquí en Monterrey Nuevo León aquí está con 0% aunque no había mucho esa tendencia la Ciudad de México si pues tiene un pico por la cantidad de habitantes que tiene la Ciudad de México la mayoría de las compras que hace el usuario mexicano es por la publicidad que les llega ya sea por email por banners por sus redes sociales es el estimulante que los lleva a decidir la compra de algún producto o servicio si las razones el 14% de los usuarios de Internet en México realizan alguna compra a partir de interactuar con la publicidad aunque bajó en 2019 pero seguramente en 2020 será otro el comportamiento de la publicidad que estimula a los usuarios a comprar los hábitos de conexión esto es muy importante compañeros cuando se conecta más el usuario el martes es el día que más se conecta para qué nos es útil toda esta información ¿cuándo haríamos nuestra publicidad? pues el martes son datos que nos son útiles para tomar decisiones en nuestras estrategias el martes y luego le sigue el miércoles luego el jueves son los días donde más hay conexión por los mexicanos en Internet ya sea por aplicaciones por páginas por redes sociales el día que más se conecta y la recomendación son los días que deben ustedes se hagan dar sus estrategias publicitarias y aquí están las horas que ya le hemos visto las horas de conexión generalmente yo lo que hago y pruébenlo si ponen su conexión si hacen dan un mensaje publicitario lo ponen a temprana hora llega más gente lo he comprobado y sobre todo si lo hacen el martes entonces son datos que si ustedes lo saben interpretar hay que ponerle cuidado nos van a ayudar mucho para mejorar nuestras estrategias de mercadotecnia y llegar a una población de clientes nuestro target más amplio y que podemos tener una mayor eficacia con nuestras ventas bien no sé cómo andamos Linda creo que ya va pues digo ya acabó la hora pero si gusta seguir unos 10 minutos más no hay problema por lo pronto tenemos una pregunta y si quieres que por mientras la gente que tenga preguntas por favor describirlas en el chat o escribirlas en la caja de preguntas y respuestas y seleccionar la pantalla y le vamos adelantando bien esta es la última diapositiva creo que ya con esto terminamos este creo que si tienen preguntas adelante no sé si los vas me las dices tú o las vemos ahí por el chat si yo yo te las voy leyendo no te preocupes este si quieres presentar ahora sí que la última no ya lo dejamos así perfecto perfecto ok muy bien pues mira tenemos por lo pronto una pregunta por parte de Josué Jara dice tomando como referencia las ventas observadas en el comercio electrónico los números de crecimiento en la etapa del confinamiento son dramáticamente mayores a las métricas del 2019 en la toma de decisiones qué tan conveniente resulta tomar en consideración los totales del 2020 siendo un año completamente atípico tomando en cuenta qué tan conveniente resulta tomar en consideración los totales se refiere a de ventas no sé Josué si nos puedes complementar la pregunta por favor si quieres dentro del chat o ahí mismo dentro de las preguntas sí correcto ventas bien creo que los totales de ventas el 2020 no los tenemos todavía yo hice mucha referencia y énfasis en que los datos que yo les ofrecí en las diapositivas corresponden sobre todo al 2019 y lo digo porque como él como Josué lo dice atinadamente son métricas totalmente atípicas a las cuales no tenemos una información todavía verás que podamos medir para tomar decisiones el 2020 es totalmente disruptivo donde las métricas no las sabemos todavía con certeza seguramente hasta el próximo año sabemos qué pasó con esas ventas cómo se comportaron a final de este año empezando desde marzo es interesante Josué que tomes en cuenta estos datos serán de suma utilidad para tomar decisiones si tienes un negocio perfecto por Nelson Menchaca qué datos estadísticos de marketing digital servirían más para servicios profesionales o qué tendencia hay qué recomendarías al respecto servicios profesionales se refiere a consultoría asesoría Nelson si nos puedes complementar tu pregunta por favor para darte una respuesta más acertada le recomiendo mucho que entren a la asociación mexicana de internet yo los datos que les proporcioné bueno son muy generales pero la verdad esta asociación es el INEGI en México de la internet tienen datos para cualquier giro profesional de comercio o industria servicios profesionales yo recomiendo a la persona que está preguntando que entre vienen muy muy digerible la información en infografías y es una asociación muy confiable en sus datos y tenemos que tener toda la seguridad que se hicieron correctamente con las metodologías estadísticas científicas que conlleva hacer un estudio como este vean la asociación mexicana de internet tendrán respuesta para cada giro de negocio en cuanto cómo es el comportamiento del comercio electrónico de las cuestiones financieras en cuestiones digitales etcétera muy bien por parte de rocío hernández consideras como el paso uno identificar y categorizar nuestros segmentos para proceder con nuestro funnel de ventas y participar activamente con el e-commerce en las diversas redes sociales bien este creo yo que lo que debemos hacer como punto número uno tener la habilidad de ver los mensajes que nos está mandando el mercado en cuanto a los cambios de hábitos de consumo de compra para poder nosotros tener una estrategia posteriormente digital ante ellos en base a eso conocemos más el mercado y tendremos oportunidad de ofrecer una estrategia que satisfaga las necesidades y resuelva problemas de ese mercado cambiante que no es igual a los años anteriores y en base a eso hacer tu estrategia de e-commerce y de redes sociales perfecto tenemos otra pregunta buenas tardes el marketing digital para un mercado de industria puede ser amigable y manejado de forma informal o siempre tiene que ser formal bueno este el marketing digital para un mercado de la industria bueno aquí tenemos un modelo que es el B2B que es un modelo para hacer transacciones comerciales entre las industrias entre las empresas grandes creo que tenemos ahí muchas maneras de eficientizar ese tipo de modelos de negocio perfecto no 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 complementando tu respuesta si no es que ya perdí aquí la pregunta se borró está en la parte de respondidas a un costado ok al final si es amigable hacer este tipo de modelos digitales entre la industria obviamente tiene una matiz diferente porque no hablamos con el consumidor final pero si hablamos si eso es lo que tú me preguntas de hacer negocios transacciones electrónicas entre empresas si si es igual y amigable que hacerlo con el B2C perfecto Rafa están pidiendo si puedes dar tus datos de contacto por si alguien tiene alguna duda no sé si gustas ahí escribirlos en el chat si como no les dejo mi correo electrónico y no me queda más que agradecerles a nombre del World Trade Center por habernos acompañado una vez más en este ciclo de webinars y también a Rafa por habernos compartido una hora de su tiempo para dar este tema muy interesante